Un día me puse unos valenciaga y dije, no mames, o sea, lo fácil que es ponértelo así porque son de metedera nada más. Es un calcetín con suela, así le digo yo, güey. Y pisé con ellos así y dije, es como caminar sobre bebés. Si nunca han caminado sobre bebés, al chile me da mucha tristeza sus vidas. De lo que están perdiendo. Igual chile, güey. Si no puedo caminar sobre bebés, no quiero ser comediante, güey. ¡Qué hola! Esa bandita que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos acá en el mero Monterrey, Neboleón, con el profe Franco Escamilla. Muchas gracias, carnalito. Bien contento, hermanito. Qué honor que estés aquí acompañándonos, carnalito. Qué chingales están pendientes, güey. Sí, gracias, güey. Cuando gustes, mira, ahí hay parecidillos. Acabamos de subir un video donde los compramos. ¿Cuánto crees que me costaron, güey? ¿Qué marca son? Digamos que no tienes marca. Ok. 200. No. ¿Menos? Sí, sí. No mames. Varios pesos menos, güey. ¿100? Menos todavía. Dos cifras nada más. No mames. 80. 25 pechereques. ¡No seas mamón! Sí, 25, güey. 25 pesos. Ahí en Tepistón estaba bien barata. De hecho, ahí traigo lo que vamos a comparar hoy. Ok, a ver, a ver, a ver. ¿No has llegado a Tepito nunca, profe? Me llevaron hace años, pero no entré. Nada más pasé así, pero eran las 3 de la mañana. Ah, no, así, a las 3. Ahí oscuro ya, haciendo las 600 oscuro ya no se ve. Me dijeron, no, o sea, esto es Tepito y no vas a entrar. Y los del squat fueron y yo preferí dormir, güey. ¿A agarrarse o qué fueron a conseguir? Veníamos en vivo y sí, fueron a conocer. Cristian estaba de que quería Tepito. Es que él es barrio de aquí. Exacto. ¿Tú me sientes que hay diferencia como los barrios de aquí a los barrios de allá del DF? Yo creo que en algunos aspectos es más peligroso el barrio de allá de la Ciudad de México. ¿Cómo en qué sientes? Creo que hay más asaltos. Sí, sí, de más. Creo que es peligroso que, no sé, que te maten por quitarte unos tenis. Un teléfono, sí. Un teléfono, pero en los barrios del norte del país están los puntos de venta de mugrero. Ah, ya, ya. Sí me explico, o sea, no son pandilleros per se. Pero sí, se dedican a algo no chido. Sí, también un tubazo sí te llevas. Ah, güey, sí he visto como que no son nada parecidos a los de allá. Y como que hasta se visten distinto la banda de aquí a la banda de allá. Sí, aquí es más aguadote, ¿no? Sí, y allá son como más pantalonesita entubado, que es como el tenis Jordan no puede faltar. Ok. Como que los compran piratas y están accesibles. Casi toda la banda de allá trae sus Jordans chiditos. En clon, pero sus Jordans chidos. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención. Tuvimos el gusto de ir a Hong Kong. Ajá. Y están todos los mercados de... ¿Cómo le llaman ellos? Segunda y tercera generación. Ajá. O sea, para no decir pirata. Ah, puras cosas piratas. Ajá, güey. Eso es lo más chido, ¿no? Es que ahí te va. Ahí nos explicaron que uno piensa que la piratería china es mala per se. Te dicen, no, tenemos cuatro o cinco niveles o generaciones de piratería. Por ejemplo, si una playera original te cuesta diez mil pesos, por decir algo, la primera generación que te hacemos cuesta cinco mil. Ajá. Una calidad más chida. Es muy chingona. Pero, dice, de repente nos compran la quinta, cuarta generación, que cuesta quinientos pesos. Y luego la banda dice, nah, dos lavadas se le quitó. Pues, ¿qué querías por quinientos pesos? Te costó mucho más mala que la original. Exactamente. Ya en vez de Puma es el Puma barrotero, ya no es una tienda de barrotes que hay allá en el DFB. El Puma barrotero, ya como que le cambian dos, tres cosillas. El Puma barrotero, el Puma barrotero, el Puma barrotero, también están chéveres. Bueno, yo tuve uno, así, ropa de esas, así, piratosa. Sí, piratosa, bueno, yo creo que es el programa indicado, porque aquí se llama Original Contra Clon, mi sección, que yo hago. Pero el tuyo sí está bien escrito. Pues sí, es que es como el clon de los chidillos. Yo tuve unos abdías. Ah, güey, unos abdías. Abdías, así, era A-B-D-I-H-A-S. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste? Como diez, doce años. ¿Sabías que era piratería o tú decías, no, aquí traigo los mismos que trae el Zidane? Pues ese te hace raro, güey. ¿Por qué el mío trae una H, güey? Adidas no lleva H, no te pasas de chidizo, sí. Los abdías. ¿Y hasta los cuántos años dejaste como de usar la piratería o hasta la fecha, hace unos años todavía te compraste algo piratón? Pues hace que unos para los treinta y tantos todavía estaba. ¿Qué te acuerdas que fue tu último artículo a pirata que compraste, profe? Una chamarra que según era de Nike, pero no. ¿Te la dieron muy barra? ¿Y aquí hay mucha piratería o de dónde la armaste por allá? Sí, aquí comprábamos, fíjate, yo sabía que compraba mucho software pirata. De eso sí. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. No sé, que salía un nuevo, no sé, como el Cooledit para edición de música, y había uno que se llamaba Reason, y esos los comprabas en Reforma, 100 pesos el CD. Ah, bueno, poner tu chip del Xbox también era clásico, ¿no? El chip del, yo sabes que no alcancé a ponerlo. No manches. Me tocó la cacería de brujas donde a todo mundo le tumbaban su cuenta de Xbox. Ajá. Y decían, mejor ya no pongas chip. Sí, como de un tiempo para acá ya no te daban chance de piratearlo porque ya... No, se pusieron las pilas los cabros. Sí, nos hicieron chingarnos sí o sí ya los discos originales, ¿ah, güey? O si no, ya pura descarga. ¿Cómo descargas el pirata? Sí, así es todo, ahorita ya puro en línea acá lo armas y virtualmente ya lo tienes que comprar original a huevo. Pero tú dominas la piratería, ¿no? Pues, al par de este, sí, yo creo que feo, pero ya se lo dice así, como que, pero sí, sí. No, dominas la segunda generación. La segunda generación, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Soy un maestro en la segunda generación, digamos así. Soy un mercader de segunda generación. Ya se oye como que eres un, este, un empresario, que tus jefes son empresarios y son de segunda generación. Ponle de cuarta para que suene como que es de abolengo, ¿no? A huevo. Mi tatarabuelo ya vendía. Ya vendía, pero mercader de cuarta generación, es lo que me dedico principalmente. Y he visto, yo soy muy, no sé si criticón puede ser la palabra, pero pongo mucha atención en como los atuendos de la banda, como que así, no me clavo tanto, no sé de moda, no sé mucho así, para que no estés mamando la verga. No sé cómo se llaman, no sé cómo se llaman los tenis, güey, no sé cómo se llaman las siluetas. ¿Para que no estés mamando? Sí. Porque luego dicen, ah, es que yo hacía, este, hago, hice unos en el original contra clon, en un video que hago unos tenis de qué monito, pero yo los hice piratas. Ok. Este, yo los compré el peluche y se los pegué. Ah, tú lo hiciste todo. Ajá. Ok. Y dije mala silueta de los tenis Nike que estaban ahí y me hicieron mierda de que, oye, güey, acá. Es que la gente es experta en todo. Son expertos en muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Llama mucho la atención cómo ha vestido cada, lo que más consume es comedia, cómo se visten los comediantes como para su show, vice, cotorreo. Ok. Yo he notado mucho que de un tiempo para acá, este, te haya llamado la atención como la ropa valenciaga, como acá. Y diga, ¿se debe a algo en especial o solo el gusto? ¿O es comodidad o cómo te, por qué pella la tienda de pedo? Fíjate. Cuando me empezó a ir bien, Brian me dijo, tus tenis están muy ojetos, necesitas cómprate unos tenis. El Brian es que siempre tiene zapato fino, el profe Brian, ¿verdad? Sí, pero es que yo, a mí me educaron que decían, lo primero que tienes que comprarte es una casa. Ah, güey, güey. Sí, o sea, porque decían, de nada sirve. Estás tú sin casa, pinche Brian. Tenis bien, verga, por ahí rentando, ¿verdad? Es cierto, tú rentabas. Cuando yo tenía mis tenis feos, tú rentabas. Saludos al compa Brian, saludos. No, en aquel entonces yo estaba con ese día y le dije, yo prefiero juntar mi lana y comprarme una casa chida. Y ya después empiezo a invertir en otras cosas que no sean tan urgentes. Y también porque me daba igual, hermano. O sea, yo decía, ¿para qué compran tenis tan caros, güey, si sirven para lo mismo? Hasta que un día me puse uno, y no me paga dinero, güey, un día me puse unos valenciaga y dije, no mames. O sea, lo fácil que es ponértelo así porque son de metedera, nada más. Es un calcetín con suela, así le digo yo, güey. Y pisé con ellos y dije, es como caminar sobre bebés. Si nunca han caminado sobre bebés, al chile me da mucha tristeza sus vidas. De lo que están perdiendo. Igual, chile, güey. Si no puedo caminar sobre bebés, no quiero ser comediante, güey. Y dije, estos son, güey. O sea, porque te lo juro, me han regalado tenis de marca Ferragamo. Tenis mamalona, ¿no? Son muy caros, hermano. Son pinches tenis de veintitantos mil pesos. Lo arriba es mucho dinero. Sí, es mucho barro, güey. Mi primer carro costó doce mil pesos. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas qué Ramlera era? Sí, el Sandro, güey. ¡Ah, güey! ¡El Sandro, güey! ¡Qué nombre, güey! Es que sí, es que te cuesta tanto tenerlo. Que si, güey, le doy a poner nombre a esto. Es como algo de una parte de... Es un brother, güey. Sí, güey, el Sandro, güey. Sí, era un Renault Lancor 86. Puteadísimo, imagina. Muy, güey. De esos... Muchos lo hacen de chiste, el mío era en serio. Que sí tiene un desarmador para que el vidrio no se cayera. O sea, güey, o que se bajara el vidrio, güey. Sí. Y el abanico se chingó. Entonces, primero se me calentaba el carro. Y después ya un compa le hizo ahí una mexicanada de que, mira, juntas estos dos cables y el abanico se prende. Ah, claro. Y luego ya más fresa... Ahora que se calentaba tenías que... Sí, le tenía que echar a mi vieja, güey. O sea, a Gaby le tocó de que en un semáforo vas, güey, ¿no? O sea, se bajaba y le echaba agua así al radiador. Es que esos detalles de nuestras parejas es lo que dices, güey, me voy a quedar contigo a huevo, güey. Es claro. Mi morra, la tengo. Mi morra era actriz, güey. Y era harta de seguir con el stand-up, le va muy chido. Pero era actriz y luego cuando yo andaba con mi combi me echaban mis roles y la traes ahí empujando a la combi. Ah, güey. Y dices, güey, o sea, tú no tenías necesidad de esto, hija, la neta, ¿no? Pero se agradece un chingo este gesto que estás teniendo, la neta, eso está chido. Ahí se gana el de por vida. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ahí se me ven. Es que yo no le doy nueve de cada diez, güey, yo sí, te la pelas dos pesos, no le doy dos de cada diez, tú lo sabes, pero... Sí, no andes preguntando porque te lo hacen pagar, güey, te lo hacen pagar. Ah, güey, yo me quise ver romántico, pero sí. Ya no, te agarró la palabra y dijo, ahora te chingas, cabrón. No, y en aquel entonces ganaba dos mil pesos, güey, o sea, ahorita duele más. Ahorita duele un putero. Ah, güey, profe, entonces los Valenciaga ya te clavaste con esos tenis, ¿son los que más usas? Sí. Son los que más usas. ¿Y en ropilla, en playeras y todo? ¿Le cambias o qué? ¿Cuál es tu marca favorita? Pues hay, por ejemplo, esta no es una marca. Usas mucho de cómics, ¿no? ¿Todavía? Sí, me gusta. Ese era tu sello, ¿no? ¿Playera de cómics, saquitos, zapatitos? O de bandas que me gustan. La regla era banda que me gustara. ¿Tenías tu regla? ¿Banda que te gustara? Sí, porque, por ejemplo, a mí siempre se me hicieron muy atractivas las playeras de una banda que se llama Misfits. Ah, sí he visto algo. Creo que nunca lo escuchaba, pero he visto. El logo está bien chido, pero a mí no me gustan sus rolas. O sea, no soy fan de la banda. Entonces dije, yo no voy a ser esa raza que las agarra como marca de ropa. Me puse esa regla y luego ya empecé a ver más comediantes con saco y playeras de bandas y dije, bueno. Pero a partir del momento de cambiar. A partir del proceso, Franco, tú sí influiste en cierta banda. Y yo creo que también como la banda geek, que tú eres muy acá de ese cotorreo, güey. Pues como que me imagino que un chingo de banda ya se ha empezado a vestir así como tú de saquito, playerita acá de... Sí, pues es que uno que es naco cree que ya con ponerle saco es elegante, güey. Bueno, pues es que fue tu sello, güey. Aparte que te pasabas de verga en la comedia y la reventabas, güey. Bueno, la revientas todavía, pero cuando empezaste a pegarla, empezaste a reventar un machín. Pero aparte era algo que te distinguían ya, güey, el sombrerito, los lentes, güey, el saquito, güey. Era una imagen, ¿no? Y es que originalmente yo era puro sombrero. O sea, yo no traía saco. En tu primero de stand parados, pura camisita, güey. Sí. ¿Sabes con pura camisita, güey? Y eso fue para ir elegante, güey, porque era para la televisión. Me compré esa camisa, güey. No recuerdo haberla usado otra vez. ¿Y la tienes todavía o ya no sabes? Sabe, güey, por ahí en andar en una de esas la voy a ripar, güey. Ay, güey. Lo dije, güey. Una pinche de un chingo de delante de esa camisa, güey. Una tandita, güey. Le sacas buena, buena. Pero originalmente era pura playera de las bandas que me gustaban. Jeans y tenis. Eso siempre lo trajiste, de las bandas que te gustan. Sí, sí. Y también de superhéroes y así. Y en el unicornio azul me decían, eh, güey, si pareces el pinche lavacarros. O sea, vente más acá. Entonces, un día me puse un saco y llegué y el dueño dijo, no mames. Y yo, güey, traigo saco. Ya es elegante, no mames. Traigo saquito como, no mames. Ya cambió un chingo, güey. Traigo medio tacuche, ya tienes que ir a alguien por algo, güey. Ah, güey. Y me dieron chance y ya. Según yo, ya con saco entrabas a donde sea. Y por eso, güey, o sea. Siempre le he dicho, soy pésimo para vestirme, güey. Pero, ¿ya se vio el cambio de ese saquito? ¿Ahorita ya no sales con saco? No, ya le cambiamos porque también es muy caro, güey. Sí. Se putean mucho, güey, como suras. Es más darle más cuidado, ¿no? Sí, es tintorería y es mucho pedo. Entonces, ya ahorita estamos con chamarritas, güey. Y ese look también que queda chido para cuando te has echado tus batallas también con ese mismo look. También, ojalá, sí. Ya te rifas y como que en ese ambiente raperos usa mucho la marca, como que farolear la marca. Y ya no desentonas, papi, porque andas a la línea con tus prendas finas, ¿no? Está chingón. A huevo. Está chingón, profe. Pues hay que iniciarle la original contra clon. La bandita ya sabe cómo va este contenido, la bandita que nos sigue. La bandita que no nos sigue, que va a ser mucha por este... Primero la original. ¿Le sacamos los dos al principio? Va. Vamos a comparar aquí unos tenis. Tiene aquí el... ¿Cómo dices que se llaman estos modelos? Le llaman... Ay, güey, ¿cómo? Me lo pusiste, pero... Speed, pull o algo así. Pull, speed. Speed, pull, speed. Ahí la bandita nos corregirá. Esos son los tenis. Estos como venían. En esa bolsita traían caja aparte de la bolsa. Vienen en una cajita, pero te venden estas como funditas. Yo no sabía que hasta de funda de almohada, May, se verían fresón aquí. Le metes ropa vieja, más de calcetines, que no se ampares. Y ahí en el aeropuerto te vas jefando. Y esta ya está puteadona, ya se está partiendo, porque sí. Estos tenis ya tienen, pues, arriba del año, güey. Ah, no manches, sí duran bastante la... Y aparte, solo los uso para show. Estos en específico son solo para show. Y digo, sorry que no están recién lavados, pero venimos de gira. Ya, cuando toque show ya los vuelves a lavar. Claro, los vas a lavar. O Franco Escabella está ahí el dominguito en su azotea lavando sus tenis. Al principio lo hacía yo, pero no me quedan chidos. Sí, falla algo, ¿verdad? Sí, pero hay banda que, así como lavacoches, hay banda que te dice, no, yo te lavo los tenis. Y le llaman, ¿cómo? Spa ambulante. Ah, cabrón. Sí, es un morro, güey. Y el vato, no sé qué químicos le eche o qué, pero te los regresa como nuevos. Igual con los químicos que se droga. Yo creo que sí, se va moneando y le va, una y una. Bueno, los va turnando. O sea, me quedan bien chingones, ¿no? Pero le quedan mejor a él, güey, entonces. Ah, sí, hay que llevarlo con los profesionales, ¿no? Sí, sí, la gente así. Y generas empleos, güey. Sí, está chido, está chido. Está chida la funda, güey. Es que así vienen estos, te los acostumbran a encintar, porque todos los empaquetan así de amadres. Pues te preguntaba si el tuyo venía en cajito o era la pura bolsa. Venía la caja y adentro está funda. Pues ahí ya vamos perdiendo aquí el pirata, ¿no? Pero a ver, si no los ves de faul, o sea. Sí. Sí, sí. Aparte, ¿estás seguro que en Tepito venden estas fundas y las cajan? Seguro, güey, seguro. Un pedo. Y está más buena que la tuya, más resistente. Sí, seguro, güey. ¿Qué es ese punto? Pues aquí están estos, son los Valenciaga Piratas. ¿Cómo los ves tú a simple ojo? ¿Tú qué has calzado el original? Para uno que no sabe, yo los veo y te la creo. Sí, sí, dirías, el chile están buenos. Es que se parecen a un chingo, güey. A ver, hay que extenderlos aquí si quieres, como metiendo la baicita. Y me enseñas el tuyo para ver cómo está el contoro. De suela, la suela, ¿cómo la ves? Parecido, ¿no? Vamos a ver si la copiaron chida. Sí, güey. Pues... O sea, el nombre en medio, la... El nombre sí lo siento como más, pues obviamente, le echaron menos ganas. Sí. Como que no está tan bien marcado, pero se entiende, se distingue. Y... Aquí un pedazo de mierda, no sé qué. ¿Qué digo? ¿Qué chico carachito? ¿Qué chico carachito? Ah, güey. Ah, güey. El otro igual le va a tener una flema de esos que... Ah, güey. O sea, que escope y pisa la flema, seguro, el plomo, ¿verdad? No sé qué habré pisado, mira. Güey. No sé qué pisé, güey, pero ahí está. Y fíjate que esos sí, hubiera tenido los idénticos y piezas de fosforescente, pero pensé que eras menos atrevido. Y me dije, igual iré. Sí, de que no está bien trépido, trae acá los de suela blanca. ¡Ah, bien trépido! Pero sí tienes los chidos, los de suela fosforescente. Es que estos se ven muy bonitos en el escenario. Luces machín, güey. Sí. Sí, sí, sí. Ahorita ya dices que antes te valía madre, ¿ahorita ya te preocupas por eso? Porque te veas bien, aparte de que tu show salga de poca madre. ¿Sabes? No es algo que me quite el sueño, pero sí es una manera también de decir, pues la gente pagó un boleto y espera ver al mínimo que traigas algo bonito, ¿no? Y como antes, por ejemplo, el artista era muy traje completo y bien planchadito. El comediante era así, ¿no? Tuvías los comediantes y todos subían de traje. Sí, y había, por ejemplo, historias. Me acuerdo, mi compadre, Ricky Muñoz, le mando un saludo. Es de los que cuando trae el traje no se sienta, güey. Se arruga. Unos caballerazos. Exacto, cabrón. También el Coque Muñiz hacía eso, güey. Ah, güey. Alberto Vázquez, sí, o sea, siéntese, ¿no? ¿Cuándo es la profe Coque Muñiz lo conoces? En persona no, güey. Debe que sea un desmadrote ese del grupo, ¿eh? Sí, sí se ve que ya pedo ha pateado algún enano en la verde. Sin pedo, güey. Sin pedo, güey. A ver. Ese güey ya debe uno o dos enanos. Debe dos enanos el Coque Muñiz. Entonces, sí, ya te decía. Sí dan el gatazo, ¿eh? Pues se ven, la neta, la neta, muy, muy parecidos. Yo los veo muy parecidos. No, es esta, estas rayas no las traía ni de pedo, ¿verdad? Esto sí como que se lo inventaron, ¿verdad? ¿Siempre ha sido lisa esta? Sí. Este sí, pero habría que ver. Si el modelo trae rayas. He visto este modelo, el blanco, y no recuerdo, güey. Lo que sí falla, profe, es que aquí, miren, pueden ver el contorno de todo el zapato, perfectamente bien pegado, perfectamente, perfectamente pegadito. Y aquí ya nos empieza a fallar esos detallitos, ya se le ve el silicón por aquí. Andas, pedo, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ella empieza a fallarle, pero, pues sí, si vas trotando, papi, si vas trotando, estás arriba del escenario. Sí, camínalo rápido y nadie se vea cuenta. Y no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y qué números son esos? Esos son del 8, profe. Es un número, si no me equivoco. Ay, creo que sí. ¿Sí? No sé qué números son. Aquí dice, para que digan que no mientes, aquí viene el... Ahí decía el 44. A ver, mira, aquí pudiera ver una diferencia, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, etiquetito. Que esta madre trae aquí una etiqueta. Ay, perdón. Con la talla y todo ese cotorreo. Ya se ve puteadita, tío, ya son. No, aquí no la trae, güey. Aquí no la trae, pero mira, para que quieres etiquetas y aquí trae la taca. Número 10 americano, aquí dice. A ver, pensé. A ver, me lo quiero poner. Prueba con izquierda y un derecho y dices si están cómodos o... Me voy a poner los dos, güey. O para que veas si está chido. Nada más hago, a ver si no traigo rota la calceta. Luego pasa eso, ¿verdad? Sí. Eso siento que, aunque ahorita ya le va chido, profe, pero siento que eso a veces pasa. Que aunque ya te vaya bien, traes la calcetita rota, la calcetita transparenta. A mí me hacen mucha burla mis amigos por mis calcetas, güey, que dicen que aprietan para afuera. Que ya están todas aguadas. Están abiertitas, güey. A huevo. Mira, a la hora de ponerlo, se sienten igual, ¿eh? ¿Sí? Fuera de pedo, se sienten igual. A ver, ¿a falta el calzarlo? A la hora de pisar, no sé si... Ahí está la falla. Ahí está la falla, profe. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si quieres calarte uno y uno para que sientas la diferencia de probarlos. Bueno, ahí sí, ya no. ¿Para qué te engaño, Isaac? Sí, ¿para qué? Aquí no se viene a engañar a nadie. Aquí en Original Contra Con siempre se dice lo que es. Pero, ¿estás de acuerdo que... Te aprietan para afuera. Te aprietan para afuera. Te aprietan para afuera. Tú ves que dos, tres pasos y ya se te empiezan a aflojar. Y ahora estás aquí a medio piecito, ¿verdad? Como... Mira, la cabeza. No, sí, 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 te dicen. ¿Qué podrías para describir a la banda y que se dé una idea? Este se pega más a tu pie. Ah, como que te lo abrazas. Y no te pesa a la hora de caminar. Este se siente más pesadito todo esto de acá que le pegaron. Ah, ya, ya. Se siente una mínima diferencia de peso, ¿no? Pero a lo mejor son como los de Goku, güey. O sea, con estos te entrenas y luego te ponen los originales y con los más rápido. Acá toda madre. Pues... Sí, hay una leve diferencia, ¿eh? Pero... Y aparte de lo de la etiquetilla y del pegamento que se alcanzaba a notar, la comodidad es la única, las únicas tres diferencias que vivías. Sin bronca. Sí. Pero, a ver, tendrías que ser muy fijado para verlos así de lejos y decir, no, no son originales. Sí, ¿verdad? Se me hace muy cabrón. La mancha, sí, es que la neta yo nunca había visto unos originales, la neta. Y se ven igualitos, mi mai, mira. Sí, güey. Igualitos, igualitos, carne de la neta. Ese se siente más ligero. Ahí sí está más ligero en el tuyo que este. Te digo que está pesadito todo esto de abajo, no sé qué sea, goma, silicón. Y es más delgadillo, si pueden ver, es más flaquito el zapato del profe y eso que ya está, ya tiene sus usos. Ya tiene sus usaditas. Y este, pues, está más anchito, como que sí, ¿no? Eso yo creo que es lo que hace que no abrace tanto acá al piecillo, ¿no? Solo lo sabe el que los trae puestos. A este, tomando en cuenta que el valenciaga original, el que usas, es el 10, ¿qué calificación le pones al piratita, profe? Un 7.5, sin pedo. Sí, sin pedo. O sea, si dices, quiero ofrecer en el escenario, o sea, donde la gente no te está viendo aquí en corto. Y dices, y acabando el show, me los quito y los guardo y digo, no, carnal, es que son nada más para el show. Nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta. Pues, pues, profe, yo, este, aquí, en este humilde canal, investigamos el número de tu talla. Muchos gracias, güey. Y queremos que... No, me los quedo, cabrón, claro. Pero, y una pequeñita promesa, si no te compromete mucho, tú un día te los pongas por un evento. ¿Se podría? ¿Se podría eso? Sin pedo, güey. A huevo. Mira, tengo show, ¿cuál es el que sigue? En marzo 23, voy a Mexicali. A huevo. A menos que se me olvide, porque soy muy hijo de puta, pero en una de esas funciones me lo voy a poner y te mando foto, güey. A huevo, no, no, foto, güey. A huevo, está chingosísimo. No, ya, sí, chingosísimo. Y la borra que me los vendió, me dije, este, pruébate. Le digo, no, son para un regalo. Y me dijo, ah, se va a rayar tu amigo, me dijo yo. Y dije, si supiera que son para Franco Escamilla, se caga la señora aquí mismo, güey. Y hubieras dicho, güey. Ya, ya, ni me iba a creer, me decía, no, mames, ve tus tenis. Si te voy a creer que son para Franco Escamilla, pinche chamaco mamón, me iba a decir. Pero, ¿sabes qué? Está chido porque la gente que ve este episodio, ¿cuándo sale este episodio? Aproxima 15 días, una semana, 15 días más o menos. Sin pedo, es antes de mi fecha de Mexicali. Uf, a huevo. Si alguien de Mexicali va y va a decir, no, mames, si se los puso y que te etiqueten. A huevo, no, igual los subimos antes, para que está antes de la fecha de Mexicali. ¿Qué es? 23, 24 de marzo. Ojalá que no se termine, profe. No, vas a ver que no, ya los voy a meter a la maleta, güey. Está de poca madre. Desde ahorita, fíjate. Estamos a, ¿qué? De febrero, a 24. 24. Es dentro de un mes mi evento, güey. A huevo. Los voy a meter ya a la maleta para que... Nada más, qué pinche, güey. ¿Para qué? Claro que los voy a usar, güey. Qué chico, qué huevo que te gustaron y qué huevo que te lo vas a poner, estaría todísima madre. ¿Sabes que está bien riata, güey? Que alguien me diga, ya, Franco, esos no son originales, güey. O sea, pero que no haya visto ese problema. Así que llegue, que no, mames, si tenés bien piratón. Es que pinche Franco, son unos clones. Pinche boleto bien caro, güey. Comparte unos de veras, oja. A huevo. A huevo, profe. ¿Y cuánto costaron los clones? Costaron 1,200, ¿Misantos? 1,200. 1,200 pesos. ¿Están caros, güey? ¿Cuánto sale? Sí, está caro, pero la comparación del original sí varía bastante, ¿no? ¿Cuánto es el precio del original alrededor de estos tenis? Igual, así como 1,200. ¿De 2 dólares? ¿De 2 dólares? Pues algo de diferencia hay, al menos la moneda es lo que hay de diferencia. Bueno, ya si te pones mamón, pero te cuentan lo mismo, güey. Bueno, está más, no recuerdo, te quiero echar mentiras, güey. ¿Para qué te mías? Pues sí, está... A ver, güey. A ver, va, va, hay que ver ahí en internet. ¿Cómo estará? A ver, costo... Están en 18,600. 18,600, ah, no, pues sí, está más elevado, pero, pues, aquí ya vimos que... De hecho, este, el modelo exacto, güey, que... Ah, el que armamos nosotros. El que, ajá, el cloncito, este es el Pull on Speed, se llama. Sí, si yo hubiera llegado, bueno, yo, igual, a mí no porque me conoces, pero alguien hubiera llegado, te hubiera dicho, güey, son originales, güey. Sí lo hubiera creído. Dame 3,500, güey. 3,500, el chile, los acabo, no me quedaron, te los vendo, güey. Ay, sí, yo no le creo. Si me pide 3,500, diga, no, mames, ahí sí sospecharía de él. Un 10, a lo mejor, sí diría, pues, es una ganga, güey, o sea, sí le estoy ganando ocho bolas. Igual, y pensarías que son de Roberto, ¿no? Sí, o sea, sí, eso sí, pero sin saber que... Que te diga, no, yo, a todos los que nada más, mira, ahí le quitas la sanguina. Tienes los tres pelos de un tobillo del jefe que los traía, pero... Tienen una uña del jefe anterior. Ay, güey, güey. Aca toda madre. Pues, Roby, muchísimas gracias por acompañarnos. No, encantado, güey. Muchas gracias por abrirnos las puertas de Frank Hollywood. Bienvenido. Y, este, quiero mencionar que aquí nos la pasamos a toda madre, ya habíamos venido a grabar hace dos días. El martes, sí, estuvimos aquí. Estuvimos aquí, nos amos del universo. Y viene la próxima semana también. Ah, también, miren, no, hombre, perros, de aquí no me van a sacar a chile, vamos a andar aquí. Caray, yo, pinches días. Pero muchas gracias, no, a la orden, güey. Las puertas, algo que le quiero decir a la bandita que nos vea aquí en el canal. No, qué chingón que ya tengo mi certificado de humildad. No, con estos tenis. Mira, probó a Tonayan, imagínense esto. Llegan a 10 millones de suscriptores, güey, en su canal de YouTube. 10 millones, güey, no es cualquier número, así, no es cualquier ramero. 10 millones de seguidores. Y celebró con Tonayan. Con Tonayan. Dime si eso no es el certificado de humildad, patrón. Y luego, en su próximo show va a traer unos valenciaga piratones. Imagínate, toda es la generación. Ah, sí, segunda generación. Segunda generación. Trae todo el certificado de humildad, güey. Eso chingado. Muchísimas gracias, güey. Que apoyen y que me sigan en mis redes. Bueno, ya se las digo a todos los que conoce Franco Escamilla. Síganme en todas sus redes. Siganme a mí también, culeros, porque va a venir mucha gente de él. Y trátenme bien al profe, porque es atodísimo. Muchas gracias, muchas gracias, mi carnal. Muchas gracias, pues, bandita. Ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad. Y recuerden que digan sí a la piratería. Quédense mucho. Nos vemos. Hijo de puta. Hijo de puta.